Vamos a bautizar Cantar como homenaje a Juan Vicente Torrealba en sus 100 años de vida y también un tributo a toda la música venezolana y a ese instrumento que nos caracteriza. Cantarba es un disco de 10 temas de varios compositores venezolanos de la taña de Alfredo Sadel, Chelique Sarabia, Manny Delgado, entre otros. Y en el concierto que vamos a tener el domingo 26 de marzo en el Centro Cultural BOD de la Castellana, a las 11 y 30 de la mañana, vamos a bautizar el disco interpretando los temas que ya están con un par de sorpresas porque incluimos parte de lo que es la otra faceta de Anael Torrealba y un momento bien emotivo para el momento del bautizo. Mi artista más admirado fue Vicente Torrealba, mi abuelo, un ejemplo de hombre, un roble, íntegro, humilde y sobre todo muy sencillo y enamorado de Venezuela. Pero hay muchas figuras en nuestro país, Hugo Blanco, Simón Díaz, la lista es interminable, inclusive los compositores como Tilio Galíndez, Henry Martínez, son tantos artistas que le han dado su amor a Venezuela a través de la música y del arte que tendría que necesitar una lista del tamaño de la enciclopedia. ¿Cómo poder olvidarte si cada vez que te pienso me hace volar en la brisa lo inmenso que por ti siento? ¿Cómo poder olvidarte si a mi pecho no le miento y mi corazón palpita al ritmo del sentimiento? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!